La Alcaldía de Arauca avanza en su búsqueda de dinamizar la economía y generar nuevas fuentes de empleo para las familias araucanas. Participar en la construcción del Presupuesto Participativo de 2022 es una obligación que tenemos todos los que vivimos en el municipio. Acompáñanos este 21 de octubre a partir de las 8 y 30 de la mañana en la Institución Educativa Normal Superior María Inmaculada. Haz parte de las decisiones que transformarán nuestra ciudad. Alcaldía de Arauca, Secretaría de Planeación Municipal. Así todos ganamos. Luego de las denuncias hechas del alto precio del kilo de carne en el municipio de Arauca, la Administración Municipal de la capital araucana a través de un decreto dará a conocer el precio de la carne en este municipio. Bueno, muy interesante su pregunta y queremos contarles que la Administración Municipal, en cabeza de nuestro señor alcalde, esta semana sacará el decreto que establecerá el precio de la carne y que regulará ese ejercicio y ese valor que no va a superar los 16 mil pesos. Ese precio fue consensuado con los diferentes sectores desde la Secretaría de Agricultura. Fue un trabajo coordinado, no es un valor impuesto. Decirle a la comunidad araucana que en el municipio de Arauca hace 5 años no se había incrementado el precio de la carne y hoy se... bueno, o esta Administración lo va a hacer y que tenemos plena claridad de que esta semana va a salir el decreto. Una vez lo tengamos, será socializado con los diferentes expendedores de carne, quienes por supuesto tendrán que acogerse al decreto para que nosotros podamos hacer la verificación y el control del valor de la venta de carne en el municipio de Arauca. La Secretaría de Gobierno del municipio de Arauca, Marta Mantilla Rojas, manifestó que con el nuevo decreto, los expendedores de carne deben de tener visibles los precios. Claro que sí, así es la forma como nosotros desde la Secretaría de Gobierno hacemos el control de precios. Deben estar publicados los precios de la carne, el máximo debe ser 16 mil pesos y de ahí hacia abajo todos los demás cortes que así van a quedar establecidos en el decreto de acuerdo a lo que ya se representó. Y por supuesto la socialización es muy importante después que se sancione, este decreto se firme por parte del señor alcalde. Entonces haremos lo propio desde la Secretaría de Gobierno y la Secretaría de Agricultura para que se le dé cumplimiento al decreto. La funcionaria dijo que desde hace cinco años el precio de la carne no se había aumentado y esta vez quedaría en 16 mil pesos. Claro que sí, primero decirles nuevamente, repetirles que en el municipio de Arauca hace cinco años no había incremento del valor de la carne. Como todos sabemos el tema de la pandemia, el tema de los paros, el tema de las importaciones, todo ha hecho que a nivel nacional el precio de la carne aumente y eso obliga a que nosotros no podemos hacer ajenos a esa situación. Sin embargo, lo que hace nuestro señor alcalde es colocar el precio máximo que va a regular la venta y evitar así la especulación en temas de venta de precios de la carne. Los altos precios de la carne y de algunos productos no solo se presentan en el municipio de Arauca, sino a nivel nacional. Créanme y yo sí les quiero decir a todos porque ha sido la constante, no solamente de la comunidad de nosotros como comunidad, como alcaldía y desafortunadamente todos estos incrementos vienen desde el nivel nacional. El tema de las importaciones y las exportaciones ha hecho que a nivel nacional los precios se incrementen y por supuesto al incrementarse a nivel nacional, pues quienes los traen al municipio de Arauca pues así se ven reflejados. Sin embargo, nosotros como Secretaría de Gobierno tenemos la facultad de verificar y controlar que dentro de los establecimientos de comercio estén publicados los precios para que quienes compran los productos tengan claridad de lo que les están cobrando. También dio a conocer que a las alcaldías les quitaron la potestad de regular los precios de algunos productos. A los municipios les quitaron la potestad del control de precios como tal. Quien lo regula es la Superintendencia de Industria y Comercio. Sin embargo, nosotros nos dejaron otras funciones como por ejemplo el tema del acaparamiento, el tema de las ventas amarradas y demás, pero lo que es el precio a nivel nacional quien lo puede hacer es la Superintendencia y la Liga del Consumidor que ojalá se vuelva a reactivar aquí en el municipio de Arauca para que así se pueda ver beneficiado todo el sector comercio. El decreto municipal del valor de la carne saldrá en los próximos días por parte de la Administración Municipal de Arauca.